Sube Cheo, sube, para que goces mi calincha Así decían a Cheo, su mujer y su mamá No sigas con tu matraca y gozas mi calincha Sube Cheo, sube, para que goces mi calincha Sube Cheo, sube, para que goces mi calincha Ay Cheito de mi vida, no me hagas suprimar No sigas con tu matraca y gozas mi calincha Sube Cheo, sube, para que goces mi calincha Sube Cheo, sube, para que goces mi calincha Sube Cheo, sube, para que goces mi calincha Sube, cheo, sube, para que goces mi calicha Sube, cheo, sube, para que goces mi calicha Sube, cheo, sube, para que goces mi calicha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!